Gracias a todos los que siguen este canal, noticias actualizadas, no olvides suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. El presidente Luis Abinader participó en la apertura de la nueva sucursal de tiendas Garrido en Pantoja, que va a generar 900 puestos de trabajo directos, contribuyendo con la recuperación económica del país. El mandatario fue recibido por ejecutivos del Grupo Fernández Garrido, entre ellos Manuel Fernández, presidente, Manuel Fernández, hijo, vicepresidente, Roberto Fernández, director de operaciones. Apostamos a la visión de un presidente que cuenta con la experiencia empresarial en tensión y la integridad que se requiere para que el país realmente cambie, expresó Miri Fernández, directora administrativa del Grupo Empresarial. Gracias amigos por seguir esta noticia, recuerda suscribirte, nos veremos en un próximo video.